Bueno pues bienvenidos aquí a esta sub casa, Bahía Escondida, la casa de Love Road. Más de 650 participantes. Estimados amigos los invitamos a que se vengan a este gran evento, el armadillazo Moto Performance Sports. Kawasaki se une a este gran evento, con la mejor calidad de todos los productos, diferentes marcas, están todos invitados, gracias. Bueno aquí estamos en el armadillazo 2017, apenas va a empezar la aventura y quien creen que llegaron. Así es, Norteños For Low, ahí estamos. Vamos a estar cargando toda la ruta del armadillazo aquí, para que puedan ponerla en sus carritos y la vayan siguiendo y no se nos vayan a perder. Entonces bienvenidos, ya sea a visitarnos aquí o a visitarnos en la tienda Garmin, ahí en Plaza Fiesta San Agustín o en línea a través de tiendagarmin.com.mx. Bienvenidos a todos. Este, se están rompiendo todos los récords en registro y muy contentos de tenerlos otra vez aquí, estamos listos, va a ser una ruta muy interesante. Este, pues bienvenidos otra vez y pues aquí están en su casa, Bahía Escondida, la casa de Love Road. Bienvenidos. Nosotros somos Oce Audio, les agradecemos su confianza, ustedes pongan el ambiente, nosotros ponemos la fiesta, estamos para servirles, estamos sobre carretera nacional, kilómetro 2, 4, 3. Estamos a punto de arrancar la fiesta del armadillazo, digo a punto porque llegamos los salpones, apenas va a empezar. ¿Listos para el armadillazo 2017? Vamos aquí llegando al armadillazo. Los lobos presentes en el armadillazo, excelente organización. Vamos raza, hey todos, fierro, fierro, armadillazo 2017. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos ahora al armadillazo edición 2017. Estamos muy contentos, la primera ruta de este año, este, de aquí del estado de Nuevo León. Y ahorita con un poder de convocatoria récord, hay 750 personas ya inscritas en el evento, lo cual pues nos llena de placer que en 15 días la convocatoria la sacamos por las páginas de Facebook y las redes sociales de WhatsApp. Y se agotaron. Este, muchas gracias a ustedes los medios que también han hecho de este evento algo que ha crecido año con año. Nunca esperamos en tres años triplicar la capacidad de la gente. Y es algo que nos da mucho gusto que la gente esté contenta con nuestro, con nuestro evento, el armadillazo, que año con año ha venido creciendo y ha traído gente de diferentes partes de la República y de la Unión Americana. Este, muchas gracias a Rod, Ramón, también por el apoyo que hemos tenido de tu parte hacia nosotros. Este, y esperemos les guste esta edición del 2017, que también está preparada con mucho trabajo y un gran equipo que estuvo detrás de nosotros. ¡Adiós! 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 excelente ruta, excelentes anfitriones, excelentes amigos, aquí con nuestro amigo Ramón Olea, Pura Aventura Off Road, ya se la saben. Estas viendo Aventura Off Road, no le cambies. Presenta Aventura Off Road, no le cambies. Resulta Aventura Off Road, no le cambies. Presenta Aventura Off Road, no le cambies. Reduce a la ventura, no le cambies. ¡Suscríbete! Aquí el Club León es presente en Ruta Armadillazo 2017, es un evento de verdad muy grande, se ve mucha comunidad, prácticamente off-road presente en este evento, ya arrancando junto para salir a Santiago, a la sierra, y pues bueno, disfrutar de la familia, que es un evento que realmente con los niños estamos pasándola toda, ayer estuvo muy bien la inauguración, y bueno, haciendo lo que no más nos gusta, salir a la sierra. ¡Ánimo! Bueno, así está, buenos días, ¿cómo están? Aquí el Motoclub TX8 Monterrey presente, con los niños, la familia, aquí en el Armadillazo 2017, un evento familiar muy padre, y vamos a disfrutarlo. ¡Saludos! Bueno, aquí muy contentos de participar una vez más en el Armadillazo. Felices de ver que hay el doble de gente que en la pasada emisión, estamos muy contentos de apoyar esto y de ver que se hermana Santiago y Allende, que hay mucha gente con Razor, tanto de Allende como de Santiago, y ver que esto es familiar. Como cada día hay más familias, es un evento muy bonito, todos haciendo brecha, todos por los parajes tan hermosos que tenemos en Santiago y en Allende, y felices de estar aquí apoyando estos eventos tan bonitos. ¡Arriba Centauros! ¡Arriba Centauros! ¡Con pares de Miguel Alemán! Pues tenemos muchos retos, tenemos varias rutas de Razors, esta es una de las más tradicionales, pero insisto, la gente se deja venir a Santiago con seguridad, porque los recorridos son extremadamente hermosos, y seguir invitando a la gente que participe, pero que participe también con todas las medidas de seguridad para que sea una gran fiesta este recorrido. Y buenos días, estamos aquí en el casi inicio de este 16º recorrido de armadillos, le damos las gracias a las autoridades federales por su apoyo, estamos aquí también con las autoridades de protección civil, municipales, pues para apoyarnos en este recorrido, ya que contamos con la presencia de aproximadamente 400 automóviles, carritos, los cuales iniciamos en este momento, les recomendamos a todos ellos la seguridad, que usen su casco, que protejan a sus niños, ya que este evento participan alrededor de 105 niños, y contamos con el apoyo de todas las autoridades. Bienvenido a todo el mundo, y esperemos que este recorrido sea con un saldo blanco en todo lo que corresponde a este 16º evento de armadillos. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Ánimo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos a la una de la tarde, estamos a unos cinco minutos de llegar a la mesa del oso, estamos aquí en el recorrido del armadillazo 2017, en el cual todos los compañeros pusieron todo su empeño para poder realizar este recorrido, y también el apoyo que tenemos de la prensa, del señor Ramón Olea, que nos está aquí acompañando en este evento, que es el evento anual que tenemos. Y pues muchas gracias a todas las gentes que vinieron de otras partes, a los de aquí, y ahí estamos, es una diversión sana, familiar, y entre amigos, y conviviendo con hijos también. ¡Gracias! 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 Este año está de lujo este recorrido, para todos los que no pudieron venir esperemos que el siguiente año vengan, está muy bien, muy recomendable. ¡Gracias! ¡Gracias! Este año está el armadillazo, ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros somos Norteños For Low, desde Reynosa, Tamaulipas. Estamos aquí en el armadillazo 2017, en la primera carga de gasolina. Ya estamos ansiosos por ver el agua, porque esta tierra está canija. La verdad, está muy buena la ruta. Venimos de Monterrey, nos lo estamos pasando muy bien, me invitó aquí Quique, mi amigo. Este, y ahí venimos muy empanizados, con tanta tierra. Muy bien, muy buena ruta, interesante, viejo. Y que nos vayan bien todos los caminos. Hola que tal amigos de Aventura Off Road, somos amigos de TX8 Monterrey, aquí dándole fierro al armadillazo 2017. Una aventura muy buena, muy bonita, por las sierras de Santiago. Estamos ahorita en Rayón, en Nuevo León. Y en la parada técnica de echar gasolina, está repleto de esto. Yo creo que nos vamos a echar aquí 30, 40 minutos a encargar. Excelente organización de armadillazo. Vamos ahorita a seguirle al río Pilón. Y llegamos al ratito a Bahía Escondido a disfrutar un muy buen evento de cierre. Un saludo a todos, ¡Gracias! ¿Qué tal amigos, cómo están? Mi nombre es Ulises Vargas, soy gerente comercial de la agencia Polaris Monterrey. Estamos disfrutando aquí de nuestro corrido, el motoclub de casa Armadillos. Vamos como a la mitad. Queremos agradecer a todos nuestros amigos de Armadillos por habernos invitado y habernos hecho sus patrocinadores principales. De su moto. Y aquí venimos unos buenos amigos, camaradas. Muy buena la vuelta, un poquito terregosa porque estaba un poco seco, pero todo bien. Sin incidentes, muy bien planeado. Y aquí estamos disfrutando de una comidita aquí en el Puente de Rayones. Todos muy a gusto, muy contentos. ¡Gracias! 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 A todos los participantes del evento, lo que les preparamos con mucho cariño. Y pues la verdad, tratamos de dar lo mejor de nosotros en cada evento. Le damos las gracias y los esperamos próximamente en el Armadillazo 2018. ¡Gracias! 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 Trabajac ¡Gracias! Buenas noches. Estamos aquí en el Armadillazo 2017. Venimos en representación del Mood of Road de Monklova. Excelente recorrido. muy entretenido, bastante bueno, llegando a Rayones, muy bien todo y Elizabeth se aventó todo el río Pilón. ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad es que es una experiencia muy padre y muy divertida. ¿Lo recomiendas tú para la gente así como tú, joven, que se venga? Muy recomendada. Bueno, pues es todo, de parte del nuevo Rope de Monclova, felicidades a los armadillos, gracias. Un gran evento, un agradecimiento aquí a Joel Guajardo, presidente, líder de armadillos, que ha hecho un gran evento, ha superado todas las expectativas. Yo creo que no ha habido evento en Nuevo León o en el noreste, no temo de equivocarme que en el noreste sea el evento de mayor afluencia. ¿Cuántos fueron, joven, 800 más? Yo creo que más o menos ya con los coladitos. No, yo creo que con los coladitos andamos a los 900, ¿no? Sí, ahorita nos acaba de hablar el de la gasolina de Rayones, a las 7.26 que hace 20 minutos había salido todavía un contingente, que ellos más o menos habían contabilizado 500 vehículos aproximadamente. Un gran evento, porque podemos hablar de participantes, pero ¿cuántos vehículos? Y hablar de 500, 600 vehículos, yo creo que nadie lo tiene. Y el noreste hoy lo empieza armadillos en el 2017. Sí, esperemos que la afluencia sea igual, porque realmente todos los motoclubs de la localidad se lo merecen. Yo creo que todos ponemos el máximo esfuerzo en tratar de hacerlo mejor en nuestros eventos. Y la verdad sí, estamos sorprendidos porque no nos había tocado esta afluencia, ni este poder de convocatoria. Ahora con las redes sociales yo creo que cada vez ha sido mayor. Y quiere decir, yo creo que las mismas recomendaciones de la gente que ha acudido en los anteriores, pues ha sido la mejor, con carta de presentación de nuestros eventos. Y les agradecemos igual que los demás de ellos presentes. Y nos esperamos. Aventura a un rostro de los eventos. Y por este, la verdad, un gran evento y un gran evento. Y ya lo vemos en los eventos que ahí están. Este, aquí llegando de la ruta de las Marillazos, una excelente ruta. Muy, con el tubo de todo. Estuvo, sierras, finales, ríos, ríos, una maravilla. Y la verdad, nos gustó mucho. Este, mucha gente que le tiene lo que era, pero no, por eso veníamos y le terminamos. O sea, como, como estaba hasta aquí en el tiempo. Llegamos hasta ahorita, pero, la verdad, valió la pena venirle llevando hasta aquí. Te recomiendo mucho la ruta de las Marillazos, que ya que venimos. La verdad, es que nosotros estamos aquí, muy orgullosos de haber venido. Y, te digo, pues, nosotros íbamos a las mejores rutas. Y no porque nos pagan. Nosotros pagamos. Ha, 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 ha. La verdad, es que nosotros estamos aquí, muy orgullosos de haber venido. La verdad, es que nosotros estamos aquí, muy orgullosos de haber venido. La verdad, es que nosotros estamos aquí, muy orgullosos de haber venido.